Grupo de Oro Presenta Integrantes del Frente Popular Estudiantil, quienes mantienen bloqueada la circulación sobre la avenida Camelinas, advirtieron que no se moverán del lugar hasta no obtener audiencia con autoridades del gobierno estatal. De acuerdo con Ernesto Sánchez, representante de esta organización, exigen por lo menos 150 espacios en la Universidad Michoacana, por lo que amagaron con radicalizar acciones hasta obtener respuesta positiva a sus demandas, además de reconocer que se han sumado al paro que la Coordinadora de Universitarios en Lucha mantienen en las instalaciones de la Universidad Michoacana. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.